¡Estúpido, mijo! Yo jamás he cortado cabello, sinceramente. Fíjate que ahora sí ya veo la competencia, güey. ¡Eres derechita, güey! ¡Disparejo! ¡Suscríbete al canal! Y ahora para eso no trajimos solo a Rojo, sino que también a cuatro participantes que son los voluntarios que quisieron participar para estos cortes. ¡Qué dios, no se vayan porque van a quedar bien perranos! Vamos a ver quién hace el mejor corte y vamos a estar asesorados obviamente por barberos profesionales. Y vamos a ver quién lo hace mejor, Nadine. Ojalá no jamás he cortado cabello, sinceramente. Pero esperamos que lo hagamos bien. Yo creo que sí, yo creo que sí, güey. Hay que cagarle con todo. Y así que traemos también a otros barberos que van a aprender el día de hoy a cortar cabello. Así que Nadine, sin más que decir. ¡Tú eres abuelo! Hola, soy Keila. Tengo 25 años. Vengo de Colombia. No tengo barbería, pero tengo una estética. Y hoy les voy a enseñar a estos chicos cómo se corta el cabello. Yo soy Licalical. Yo vengo de Perú. Y hago los cortes pelones más extremos de Perú. Así que amigos, vean estos cortecitos que los voy a hacer. Así que listos. Hola, soy el Simpajwiz. Vengo de Rusia y voy a hacer un corte de perro. Y les voy a enseñar a estos perros. Es muy estúpido. Estúpido, mi hijo. Yo soy el Simpajwiz. Vengo de Rusia y les voy a enseñar a estos perros cómo se les hace un corte ruso. Hola, parcero. Yo también soy de Colombia. Vengo igual con la tía Keila. Soy su marido. Vamos a demostrar el día de hoy, parce. Y vamos a hacer unos cortes totalmente extremos. Tengo un guía. Creo que estoy siendo infiel a mi mujer con él. Pero bueno, venimos a cortar cabello. Así que vámonos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hatz. Vengo de Honduras. Y hoy les voy a mostrar a estos chavos cómo se corta el cabello. Cómo se hacen diseños y cómo se hacen una buena greca. Yo soy Rinaldiño. Soy de Brasil. Y hoy vengo a enseñarles a estos chavos cómo se corta un buen corte de cabello. Bueno, amigos, estamos a punto de empezar estos cortes extremos. La neta, se viene una locura de cortes. Tenemos que lucirnos. Tenemos que echarle ganas, chavos. Vamos a hacer un disparejo como siempre. Los dos primeros que salgan son los últimos. Los dos primeros que quedan son los primeros que van a cortar. Aquí vamos a ver quién tiene el mejor impulso, la mejor técnica. No, yo, yo. Mucho lo sabe. ¿Te damos un pedaco de disparejo? Disparejo. Aquí se define quiénes son los primeros que van a cortar. Disparejo. El Kevin, el Kevin. Que diga la tía Keina. Bien, bien, bien. Yo y el Simpa vamos a ser los primeros que vamos a participar en cortar cabello. A ver qué tal hacemos. Y ahí vayan comentando al final quién hizo el mejor corte. Ese será el ganador. Así que Simpa, suerte. Suerte. Que ruso. Bueno, amigos, es el voluntario que conseguí. Vamos a hacer un corte muy chido. Yo sé que la cara está un desmadre, pero el cabello, créeme, el Barber ya se hace mucha magia aquí. Él va a ser mi guía para que vamos a hacer un corte loco. Tú ya me dices tu diseño. Ya, ya lo dije. Y vamos a ver qué tal hacemos. Entonces vamos a darle con todo. ¿Sí qué? Pásale. Venga, la capa, la capa, eso. Vamos a ensamblar la parte esta, acá. Bueno, mira, ya empezamos. Ahora sí, ahora sí, para que no le vaya a entrar el pelo en el cuello, ¿no? Pero tú tranquilo, vamos a hacer un corte relajado. Hay que hacer un corte para desvanecer. Ya viste el diseño, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que lo podamos lograr? Tenemos que hacer el mejor corte porque esos cabrones le van a echar ganas y se van a querer lucir y no nos puede quedar mal. Tenemos que hacer el mejor corte. Entonces, ¿cómo ves esta cabeza? ¿Está bien? ¿La simetría? ¿Tiene su cabello rebajado y está todo parejo? Pues creo que sí podemos hacer un parejo. Tienen aquí unos hoyos, no sé qué pedo, pero bueno, vamos a hacer algo. ¿Tiene el hoyo? ¿No? Ah, sí, es cierto. Tiene el hoyo. Ya estamos preparando esta cabecita y vamos a empezar con el corte. Así que vamos a ver al siguiente equipo cómo se está preparando. Bueno, pues vamos a ver aquí. Vamos a cortar el pelito aquí a mi compa Robo Pop. El clientazo. Mira, te voy a decir una cosa, güey. Ya me echaron a perder mis cejas, güey. Entonces quiero que el corte quede chido. Mira, es este el corte que quiero. Tipo iguana, güey, verga. Para que quede chido, ¿eh? ¿Sale? Te lo encargo mucho, güey. No te prometo nada, que voy a hacer el intento. No, pues no vengo solo. Te traigo aquí a mi guía, Alex, que me viene a ayudar. ¿Cómo lo ves el corte de ganar? No, pues ahí le vamos a echar ganas, güey. También estamos aprendiendo. ¿Cómo que estás aprendiendo, güey? Te lo encargo, simpa, güey. De ti depende mi cabello y mi corte, ¿eh? Sale, güey. El huichín chaquetín ya está preparando a su cliente para ver qué chingón va a dejar el corte. Yo sé que el huichín es bueno para eso, tiene buen pulso, así que vamos a ver qué está haciendo. Está güey y va a quedar duro. Ah, caray, güey, ¿por qué empezaste así, bro? Es que mira, cada vez que nos cortan el pelo, no sé por qué nos ponen el talco al final, si siempre pica cuando están cortando. Estamos poniendo el talco anticipadamente. Es una nueva técnica que estoy usando. De hecho, vamos a ir retando a la barbería, a ponerle talco ante el cliente para que... Hasta en la cabeza, porque a veces pica la cabeza, güey. Bueno, quedó ya. ¿Qué vamos a empezar? Ya ves que vamos a hacer una telaraña. Entonces vamos a buscar el centro para que se desplacen todas. Bueno, ¿yo puedo avanzar con esta parte? Claro que sí. Va, vale, pásale. Antes de todo, tenemos que ver si la máquina no jala, si está desinfectada. Ok. ¿Y cómo es? La prendemos y la probamos en el papel. ¿Te lastima? No, no. No, claro. Está perfecta. Está perfecta, entonces. Ah, no mames, el huichín tiene un pinche pulso ahí, güey. Ah, no mames, güey. Qué buen corte, güey. Yo nomás estoy ahorita haciendo como que la guía nueva. Ah, no mames, mira. ¿Quién se dejó la línea ahí, bicho? Yo creo que lo sigue a ser barreros, güey. Yo creo, yo creo. ¿Quién tiene el pulso cabrón, güey? De chistos llegó, güey. Yo digo que sí ganamos. Yo creo que sí ganamos. Yo creo que sí ganamos. Vamos a ver cómo va el equipo del Simpa, amigos. Nosotros estamos empezando ahorita a afinar esto. Vamos, en un momento más seguiremos. Oye, Sima, pero yo me guido por la ceja y él no tiene ceja, güey. Ah, sí, güey, sí, es cierto. Bueno, pues, empieza. Ya fue por la ceja, ¿verdad? Sí, para guiar. Ya le agarren la línea, güey, se va al derecho, güey. Ah, qué rico masajito me están dando. Aquel, mi compañero, güey, le están haciendo puro desmadre. Si de por sí su cara es un desmadre, ahora le están haciendo. Aquí van a ver que vamos a ganar, güey. Échale, pues, camarada, que quede bonita la ceja. Eso, güey. Bonito, güey, que quede bonito. Ay, me está doliendo, güey. ¿Qué me están clavando, güey? No, vamos, güey. ¿Cómo lo ve Ronald el corte, güey? No, está muy mal, está muy mal. Yo creo que van a perder, no, que vamos a ganar. Tiene con postura esa madre, güey. No, no crean, no creo. Ya no sé si son los cortes más chidos o los cortes más feos del ser pasan alante. ¡Oh, my God! Estamos emparejando. Y ya de ahí vamos a arrancar para hacer el diseño. Esos, güey, ahora no saben porque están burlando. Ahí va. ¿Qué? Lo saben que no... Dale, güey, güey, venga, venga. ¿Sabes qué corte me recuerda este? El de los dioses deben estar locos. Ahí les voy a dejar una imagen, amigos. Si no lo han visto, chéquense. Míralo, espera para allá. Y aquí la banda se anda burlando del corte que está haciendo el güey. Yo no le veo feo, yo no le veo... La verdad no le veo feo, está empezando, como están diciendo ahí. Y pues el simpa igual ya empezó a avanzar, así que observen. Bueno, pues ahora ya empezamos. Aquí me indicó el máster que le pintara las cejas, que se las marcara bien. Porque después vamos a ir con el corte ya, para que ya quede guapo. Chulo, chulo. Bueno, Álvaro, entonces ya que tenemos las cejas listas, es hora de empezar a darle cortecitos. No, pues sí, ya va quedando ahí. Ya vamos a empezar ahí para que quede chico. Venga, venga. Con poquita agua, güey, ¿sale? Sí, con poquita agua, güey. Ah, que no te aconseja, güey. Pues lo estoy dejando en las manos del simpa, güey, porque es roso, güey. No, 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 güey, vayan, mojando, güey. Con poquita agua, güey. Con poquita agua, no, güey. Con poquita agua, no, güey. No, ese simpa, sí, no, güey. No empezamos, güey. Sí, siempre, güey, tu aluno, güey, nada está haciendo, güey. No es verdad, nada más hacen pendejos ni avanzan con el corte. Nosotros, mira, me va a ver. Ya estamos avanzando ya. A la hora. Ah, no, mames, le pintaron. Estamos empezando nosotros. Vamos recio. Todo corte lleva un proceso, no, güey, gado. Corte extremo, no es nada más así de... Esta javerita se ve feo, se ve culero. Pero de ahí, cuando agarremos, mira, este camino, idiós. Va a quedar chingón. En un momento más, les muestro cómo va el güey chiquitín con su corte extremo, amigo. Hola, Ronald. Oye, ¿es cierto que los barberos son buenos en la cama? La verdad, dime la verdad. Somos buenos, pero no se me acerque tanto. ¿Por qué? ¿Acaso le temes a todo esto? No, no. ¿Le temes a Colombia, la verdad? No, a Colombia no, pero sí a las mujeres casadas. Mi marido está ocupado. No pasa nada. Está cortando cabello. Pero después se va a ocupar en usted y... No pasa nada. ¿Es cierto que yoga es bonito? Mejor. No, yo no. ¿Te gusta lo que ves o te asusta? No, tranquila, señorita. No va a provocar y no va a aguantar. No pasa nada. Así estamos bien, señorita. Para evitar problemas. Romi, te quiero probar. No temas, quiero probar el yoga bonito. Amigos, el equipo del Simpa empezó con el avance del corte. Huichín Chaquetín va a romper madre con su corte. La verdad, amigos, se está quedando poca madre, ¿eh? Así que primero le voy a documentar lo que está haciendo el Simpa. Después vamos con el Huichín Chaquetín. Venga. No mames, güey. Están peinando con el experto aquí. ¿Qué te están haciendo? Una iguana, ¿no? Iguana patacoja, güey. Bueno, aquí vamos haciendo la primera línea guía, bro. Y aquí vamos a tomar el centro para hacer lo que es la estructura de la Tocanay. Vamos a hacer. Tomamos el centro y vamos tomando espacios más o menos como de una pulgada o pulgada y media. Todo arranca del centro. Ahora te vas a ir hacia acá, hacia acá, hacia todos los puntos. Vamos a intentarlo. Checas dónde va a morir. Y vamos aquí en la esquina. Muy bien. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Puta que belleza, güey! Agarramos el otro. De acá para allá. ¿Más grande? Ajá, más grande. Ok. El cabello, ¿no? Ajá. Están quedando cerronas. Bueno, amigos, lo que nosotros estamos intentando es hacer una telaraña. Es parte del proceso. Tiene su maña esto porque... Pareciera fácil, pero no. No, la neta no, amigos. Hacer diseños, dibujos en la cabeza, cuesta. ¡No mames, güey! Simpa, te la está... Mira, viene chido. Está la cola y la pata, ¿vás? Está bien en verga, güey. Estoy pensando que pinche Simpa si es ruso. Aprendió bien sus clases. Sí. Amigos, ahorita voy a ir a observar cómo va el Wichín con las líneas que le están quedando. Bien cabronas, bien chingonas. Tiene buen pulso el Wichín. Yo creo que lo de él es también ser barbero. Así que venga, observen. Ahí voy, ahí voy agarrando el Nogadín. Y es complicado porque las líneas tienen que ser así como que más derecho que se puede. Pero mira, ahí vamos, ahí vamos. Para ser la primera vez que está haciendo un corte y todavía con dibujo, le está quedando muy bien, muy bien. Pues ahí vamos, Nogadín. Esperemos ganar el primer lugar. Y apenas estamos empezando porque nuestro diseño está complicado, sinceramente. El Simpa va más adelantado que nosotros, pero que no cante victoria porque vamos a ir poco a poco mejorando. Para ser la primera vez que él está cortando cabello y haciendo un diseño en la cabeza, le está quedando muy bien. En un momento iré a donde está el Simpa porque ya está avanzando bastante con la iguana para que ustedes vean. A ver, explícame por favor que la gente sepa cómo está la iguana. No llego, lo entiendo. Es que esas son las patas, está la cola, güey. Y aquí está el brazo, mira. Además que salió por matura, güey. Por favor, no salió sin brazo. Salió sin brazo, güey. Ey, no mames, no tiene un brazo tu iguana. Ahorita lo arreglamos, mira. Ah, bueno. Ah, mira, te lo van a componer pintándolo, güey. ¿Qué vale, Simpa? Quiero que sea de cuatro patas. Ah, bueno. Amigos, amigos, el Simpa va bien con su corte. La iguana ya no se ve tan fea, que estaba muy gorda. Ahorita la iguana ya se ve mejor. Ya se puede percatar que se ven las patitas, la cola y todo. El huichín va un poquito más lento porque son unas telarañas que están haciendo y pues tienen un chingo de cortes. Pero vean cómo va avanzando y está quedando poca madre. Ey, no mames, güey. Rifado, rifado, eh. Está chido, güey. Lo bártelo ahí de tu, güicha. Lo bártelo ahí de tu. Es la primera vez que estoy cortando cabello, pero es gracias a Jazz que me está... Asesorando, ¿no? Y vamos a ver si me da empleo en un futuro, ¿no? Porque YouTube nunca va a dejar para siempre, pero ya. Así que, güicho, cuando te lo retiremos de YouTube, vas a venir a trabajar con el compa ya. Sí, le da chamba. Y el Simpa también. Al Simpa. El iguanero, ¿no? ¿De qué lo vas? ¿Lo ven, amigos? ¿Ya vieron cómo va quedando el diseño que está haciendo el huichín? La telaraña. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. La verdad, sí, se distingue. Observe, así que está chido, eh. Pues, amigos, ya acabamos con las telarañas. Ahora vamos con un diseño. Muestro ahí, Barber, ¿cómo va? No mames, güey. Vamos a hacer, así que vamos a ganar. Este huichín me arda un chingo la cabeza, pero machí. Ah, bueno. Vas a decir esto, güey. ¡No! Pues, bueno, la telaraña ya quedó, huichín. Ya quedó. Ahora se van a rifar con la calaverita, ¿no? A ver si ganamos este primer round. Sí, ganamos, ganamos. Venga. ¿Qué te pasa, güey? No mames, ¿qué es eso, güey? Está en la adreo, corte. Ey, Wicho, ¿cómo vas a decir eso, güey? Está chido el corte, pero está bien pasado, de verga. No te fijes, güey, que es el burro ese, güey. Tú sigue generándole, güey. Va bien el corte, güey. No, bueno, ya aprendió el tiempo, eh. Ya aprendió cómo va todo el mundo. Amigos, el equipo del Simpa ha finalizado el corte. Así que vamos a observar a detalles cómo quedó esa pinche iguana caquera que están diciendo por allá. Vamos a observar bien cómo quedó la iguanita. Observe. Pues, amigos, así quedó el corte del Robocop. Un garrobo, creo que es lo que te hiciera, güey. Ya quedó. Una caquera, güey. A la verga, güey. Qué loca está esta iguana, güey. Un garrobo, creo que es. Yo pedí una iguana, güey. Pero la verdad... Se la recó el Simpa. Hiciste buen trabajo. Junto con su coach, ahí está. Mi coach está haciendo lo más complicado. Lo voy a apoyar. ¿Qué te están haciendo, güey? No mames. Se están mamando. No mames, güey. No mames, pinche ratas, a madre. Iguana caquera, no, pinche. ¿Cómo ves el corte del Robocop, güey? Está bien perro, güey. Nomás yo pequé era un gato de esos negros de la mala suerte, pues, güey, que le habían podido. Ronaldinho Gaucho, ¿cómo ves el corte? No, la verdad sí se lo arribó. Viene tu participación, vamos a ver qué tal lo hace. Eso es seguro, vamos a ganar. Eso, güey. Esa es una rata bien muerta, güey, que le hicieron en la cabeza, se pasaron. Pero del 1 al 10... Y casi. Fíjate que ahora sí ya veo la competencia. Está dura, está dura. Bueno, porque esa madre es como un camaleón, una rata, un gato y una iguana. Bueno, amigos, ahí vamos con el corte de Spiderman. Ya pronto, pronto vamos a acabar. Hasta el traje tienes miedo de rojo, ¿no? Ya vas, todas las viejas quieren conmigo. No es que los mandan a la vez. Bueno, amigos, está el Wichin Chaquetín dándole ya los últimos retoques a su corte. La verdad, muy chingón, ¿eh? Rifado, ¿eh? Pero en la calaverita quedó muy chingón, Wichin. Ya casi estamos a punto de mostrarle este corte, amigos. Y ya los últimos retoques nos harían. Bueno, amigos, hemos concluido con nuestro corte. Fue un poco más complicado porque tenía de líneas de diseño y nuestro corte quedó así. Bueno, amigos, ya acabamos con la primera sesión de cortes extremos. Voten ahí, ¿quién lo hizo mejor? Ahí digan, equipo Garrobo o equipo Jazz. Cabezote concha, verga. Ya más chido, me corte. ¿Cómo va a estar más chido, güey? Ahora, amigos, vámonos con el equipo del gato y con el equipo de la tía Key. Vamos a ver quién lo hace mejor. Vámonos. Yo quiero un corte de acá. Que me desvanezcas de acá y que acabe quedando así. Bonito para que me peine. Ok, perfecto. Lo vamos a hacer. Ya sabes. Cierra los ojos, baby. ¡Ah! Ey, pero mi cabeza, pues. Arrané mi ojo. ¿Quién es el que está cortado el cabello? Aquí nada más le cortas tantito, pues, para que me pueda peinar de lado y acá me lo vas a desvanecer. Ok, bueno, bueno. Desvanezca tantito, güey. No mucho para que me pueda peinar. Tantito, ¿verdad? Ey, tantito. Tantito. Yo sé lo que hago, güero. No, tantito. Yo sé, ¿tú crees que nada más soy estilista así como ellos? Yo sé qué es lo que hago. No, pero tantito, pues, güey. ¿Por qué te preocupas? ¿Cómo me voy a peinar ahora? Ahorita vas a ver. Esa manzana va a quedar de bechip. ¿Y quién te está pidiendo manzana? Es que no es la que te pide. Vamos a poner un poquito de talco también. Porque el talco es muy importante en los cortes de cabello. Ok, luego de hacer los puntajes, se le echa un poco de talco. Espérate, espérate. Espérate, no metas la mano. De esta manera, acortar todo esto. Empezamos. Bien desvanecido. No hables, amor. Tú déjate llevar. Acá también. La manzana va a quedar perfectamente. Tal y como tú me lo estás pidiendo. Empezamos aquí. Empezamos de este lado también. ¿Cómo no? Y empezamos a dar la forma. Miren, chicos. Y aquí ya no me lo vayas a cortar, güey. Ok, empezamos. Aquí ya no, güey. Nada más para que... Yo como me lo arreglo ya. Ok, ok. Pero ahí ya no me va a hacer nada. Ok, entonces empezamos. ¡Ey, no! Espérate, espérate. Ahorita va a quedar, va a quedar bien. Yo sé cómo va, amor. Yo sé cómo va. La cadena ven toda parchada, güey. No saben, usted no sabe. Ustedes no saben. Estos cortes son muy complicados, ¿eh? Sí, güey. Echen un abanico. Acá en México lo que he visto que los barberos son demasiado lentes. Allá en Colombia todo lo hacemos rápido. Por eso te sorprendes tú, amor. Pero ese corte va a quedar. No, tú no te preocupes. Tengo una boda mañana. Ya que queda así, mira, güey. No pasa nada. No, ya son los últimos retoques. Ya son los últimos y únicos retoques, amor. No pasa nada. Es como huir así a la fiesta. Estos chicos tienen una máquina súper buena, ¿eh? Mira cómo huele el cabello. Y a Keila cómo ir a la fiesta, sí. No, amor. Es más, vas a ganar más chicas en las fiestas, ¿ok? Último retoque. Tú te harás para ir a trabajar así, peberga. Como águila calva, me estás dejando, güey. Limpiamos la carita. ¡Ay! Dios mío. Ya. Último y ya. Perfecto. Estás como nuevo. Y amigos, así ha quedado mi corte. Traído desde Colombia. Pinches colombianos, güey. Ok, amigos. Hemos finalizado el corte. Así es como quedó mi modelo. Así que, amigos, por favor, voten en los comentarios quién se llevó el corte. Que valga la pena. El mejor corte. Voten ahí por nosotros, que valga la pena. ¿Verdad? Exacto. Ya lo sabes. Es un pedo. Y bueno, amigos, vámonos con el último corte. Es el corte del gato Ica. Su asesor es Ronaldinho. Y vamos a ver qué tal lo hacen. ¿Están listos? Estamos listos. ¿Listos? Estamos listos. Me dijeron, Ronaldinho, que te van a hacer una esfera del dragón completa acá. No, no. Acá, la parte de acá, mira, guichín. Aquí mi compa Ronaldinho me dijo que me va a hacer un diseño de una esfera del dragón acá atrás. Con unos tribales. Todo acá, mira, güey. Puros tribales. Le están a este lado. Ok, vamos a ver qué tal lo hacen. Mira, nosotros vamos a empezar peinando. Ellos lo que no hicieron jamás es peinar el cabello. Hay que ver para dónde jala, para dónde le vamos a hacer el primer corte. Ustedes no saben. Nosotros sabemos, güey. Yo vengo bien asesorado, mira. Ya veo por dónde vamos a empezar a cortar ahorita. ¿Con qué número empezamos? ¿Con qué número empezamos? ¿Cero o navaja? Yo diría que con navaja. La verdad que sí. Comienzan desde esta parte que está acá y bájenlo todo. Y ahí queda. Hacer un chuchulucu también. Sí, también estaría bien. Quédense, quédense. Ay, mámela, mágica. Ay, mámela, mágica. Aquí estás. Y lo voy a hacer. Vamos a empezar con un número dos. Venga. Un poquito, mira. Esto no tiene estilo. Es el cuchareo, miren. Vamos a ver cómo va en un momento más avanza el corte del nogadín, amigos. Y es el último y les presentaremos el final. Amigos, y aquí en Barber House también no hacemos solo cortes, sino también depilación. ¿Cuánto te cuesta una depilación hoy en día? Más de seis mil, cinco mil pesos por ahí. Pero acá lo hacemos con esto. Más rápido, más sencillo. De bonetazo. Y quedas como nuevo. Ya no sufrirás de esta pelazón. Cuando una mujer se recuesta en tu pecho, lisito, suavecito y listo. Solo en Barber House. Yo he dicho, vamos, se para. Esta pucha colombiana, cómo me dejó mi pelo. Está muy complicado porque la colombiana hizo un corte que es perfecto para mí. Pero vamos a inventarlo. Vamos, acíntate. Vamos a ver qué podemos hacer. Mientras, amigos, vamos a ver cómo va el corte del nogadín. Vamos a ver la toma por allá. Y ahorita les muestro si podemos componer el corte de Tío Gorito. Amigos, ahorita estamos ya limpiando un poquito el exceso de cabello. Cosa que esos güeyes ni hacen porque no son barbeos profesionales. Nosotros sí. Aquí está mi asesor. Mira, ya tenemos aquí algunas líneas para que váchala. Váchalo. Unas líneas. Él quería un tribal. Dijo tribal. Aquí está el tribal. Va a ser un corte de estética. Chido. Perrón. Lo bueno, es que lo bueno, güey, que me tocó al más tranquilo del club, güey. Al que no iba a fallar, güey. Yo sé que el gato... El gato es sense. Ah, güey, güey. Van a ver que va a quedar chido mi corte, amigo. Van a quedar... Ya para tener unos detallitos, mira, ya quedó al 100. Al 100. Tengo que componer esto, amigos, porque la colombiana así... Pues nada, sirve a pinche colombiana. Así va ese corte. Ganate deporte para tu tierra, pinche colombiana. Vamos a seguir viendo cómo va el máster aquí en Cortes Huicho. Y a ver, tío gordito. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué lo quieren andar besando? ¿Qué quiere besar a esa colombiana? Es muy fácil. Me gustaron sus labios. Te vas a meter problemas con la mujer, güey. Ay, mi mujer es bien brava, güey. Ahí va, ahí va. Bueno, amigos, hemos tratado de componer el corte que hizo la colombiana. Es lo único que puede ser, tío gordito. ¿Le gustó? Ni modo. Y si no, pues no. Quedé bien contento, la neta. Siempre tuve un sueño de ser punketo. Pues yo ahorita se me está cumpliendo. Hola, güey. Es lo único que pudimos hacer, tío gordito, nomás. Muchas gracias. De nada, eh. Espero disfruten su corte. Ahí está el corte, miren. Mi tío gordito. Ahorita vamos a ir a rockear, tío, güey. Chido. ¡Que viene el rock! Mira, vean, amigos, ya quedó listo. Vean, este es un corte más aesthetic, se llama, güey. Aquí, ahí está mi maestro que me estuvo guillando todo el tiempo. Y pues el diseño está aquí atrás. Checa, checate nada más, checate nada más. Uy, papá, vean. Pura delineado perro, güey. Qué mal de hacer, pinche iguana, senca ahí arriba de tu morra, güey. Y aparte, igual. Y mira, mira. La barba. Y la ceja, güey. Son vergas, güey, la neta. Muy buenas manos. Miren, amigos, quedé. Mejor como que venía, venía ya todos peludos, todos jodidos. La licencia y no le puedo hacer una maldad. La neta, chido. Gracias, gracias. Y quedé chingón. Y gracias también aquí al compa Ronaldinho que se lo rimo. Estuvo ahí asesorando al buen gato. Ahí está. Listo. Bueno, amigos, así quedó este video con los cortes extremos. Ahí también, chíquense, unos como tipo papa. ¿Qué le pasó, güey? No pasé que era una pinche telaraña que estaba bien perro. No, era una concha, güey. Se lo fue comiendo a la araña, güey. Según era una bola de Dragon Ball y saber qué puta le hicieron. Fue el gato, fue el gato. ¿Quedó chido? ¿El garrobo? No, era un iguano, güey. Una garrobo. Se transformó el robo y el tío gordito que lo pudimos componer. Rockero, güey. Está bien, güey. Voten ahí bajo la caja en los comentarios. ¿Cuál fue el mejor corte para ustedes? Voten, voten. El tío gordito, el tío mocos, el nuevo o el Robocop. También vamos a dar un aplauso a Barber Haas. Nos prestó el lugar y la neta nos asesoró con los cortes. La neta estuvo muy chido, sinceramente. Ronnie, mi respeto para ustedes dos que tienen experiencia cortando. Sinceramente aquí es donde venimos con el club a cortamos el cabello siempre. Un buen servicio, una buena atención y ya tienes una nueva sucursal. ¿Dónde está? Estamos ubicados en Plaza Galerías, en la parte de arriba, en frente de Maldonado. Hay una sucursal en Plaza Galerías y la otra, ¿dónde está? ¿La que es acá? Estamos aquí en la sexta norte, entre novena y décima poniente. Así que vengan a hacer sus cortes. Se los recomiendo mucho, así que aquí viene el club, aquí viene Jorge, aquí vengo yo. Aquí vienen muchos a cortarnos el cabello. Y pues la neta, ¿cómo viste los cortes? No, están chingones. Para mí, se lleva el número uno, el Garrobo, creo. Para ti, ¿cuál fue el mejor? No, el Garrobo. No, la primera. La decisión al final la tienen ustedes, amigos. Ahí comenten y digan cuál fue el mejor. Así hemos llegado también al final de este video. Así que si te gustó, también es compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te den la atención al tiempo de lo que estamos recibiendo aquí en Somos. Esto es todo por amigos, yo soy Wyn Wyncho. Muy bien, chaquetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós.